Tres exposiciones aquí en el Centro de Innovación Cultural del Almacén. Para nosotros es una verdadera delicia poder estar aquí en esta presentación de estas tres exposiciones de mujeres, de tres mujeres artistas fantásticas como son Teresa Correa con su exposición Madre, como es Karina Beltrán, Los Ojos Adentro, y Guasimara Hernández con la Identidad Viajera. Esta muestra tiene la particularidad de reunir 20 años de trabajo de Karina Beltrán. Creo que es un buen ejemplo de lo que ha sido su trayectoria artística, tanto en lo relativo a las temáticas que trabaja, como las diferentes disciplinas que están presentes en su obra. Esta exposición es una inmersión, diríamos, en mi trabajo fotográfico, pero ese que se guarda, esas piezas que son más íntimas, que no están hechas para ser expuestas, y que justo cuando planteamos esta exposición ambas, yo siento la necesidad de revisar ese archivo en base a, pues eso, al espacio, es decir, las fotografías corresponden a espacios interiores, tanto físicos como mentales. Identidad de viajeras tiene que ver con las primeras acciones de turismo, en este caso con respecto al territorio, al viaje y a la experiencia de viajera en Lanzarote. En este caso me he querido centrar en la figura histórica de Olivia Stone, que fue una de las primeras viajeras que tuvo el archipiélago canario, a finales del siglo XVIII y siglo XIX, y que, consecuentemente, tuvo lugar su obra escrita, Tenerife y sus seis satélites, que está considerada como la primera guía turística de Canarias. En este caso, la exposición gira en torno a la soledad de la mujer, en cuanto a las visitas a lugares y no lugares de visita en el viaje, generalmente, y también el concepto de identidad, cuestionando cómo, en un sentido antropológico, cuestionando cómo los primeros viajeros rompían las fronteras culturales para crear espacios de encuentro y un acercamiento con la población local, donde la idiosincrasia de ambos coexistía conservando lo primigenio. Teresa Correa vuelve a Gran Canaria después de estar viviendo en México y empieza a trabajar para el Museo Canario, fotografiando toda la colección del museo. Descubre, en esas locuras dentro del museo, descubre el cráneo 1383, dentro de la colección de cráneos aborígenes que cuenta el museo. Para su asombro, ese cráneo de procedencia norteafricana tiene prácticamente la misma estructura ósea que la propia artista. Entonces, decide en ese momento llamarla madre. Hablar de madre es hablar del origen, o sea, es hablar de una anécdota que marca mi infancia y que luego años más tarde constato que eso que se me había dicho en la infancia en cuanto a mis rasgos es una realidad. Entonces, el encuentro con madre, que en un principio es el cráneo 1383, deviene el encuentro con una madre, es una madre fértil, preñada de imágenes, imágenes que se me han ido revelando a lo largo del camino. No, no. 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 Gracias por ver el video